... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Ustedes no lo ven, pero estamos bastante separados con Juan Carlos. Hay mucha gente resfriada, mucha gente con gripe. Yo no me quiero acercar. Me han aislado. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. En serio, vienen días de frío este fin de semana, pero parece que hay mucha gente que está resfriada. Sí, muchísimo. Veamos. Espera que hay que seguir trabajando. Juan Carlos, presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros Walter Gallardo. Walter es piloto, pero aparte está presidiendo ahora una de las... ¿Cuál es la asociación, Walter? Es el Centro de Aviación Civil San Juan. El Centro de Aviación Civil. El Centro de Aviación Civil San Juan, que están con una actividad que creo que debe ser de las actividades más llamativas que va a haber este año en la provincia. Nos vamos a sentir Turquía, ¿no? Ojalá. También está con nosotros Fernando Márquez, médico neurólogo. Y estábamos discutiendo recién un rato largo. Alejandro Segovia, uno lo puede presentar como músico, como veterinario, pero ahora no viene ni como músico ni como veterinario. Alejandro... Inclasificable sería. Inclasificable. Perfecto. Alejandro Segovia. Pues, ¿sabes qué? Yo alcancé un día siendo niño. Se iba un tío de viaje y desde el aeródromo, lo que es el aeródromo, salían desde ahí el avión de línea. Claro. Sí, sí. Hasta que se inauguró el aeropuerto de San Juan, de Las Chacritas. Funcionó como aeropuerto el aeroclub de San Juan. Sí, sí. Ahí funcionaba. El primer avión que fue en el año 1943, si no me equivoco. No sé si era una línea sonda. Sonda, claro. La anterior a Aerolíneas Argentinas. Y la aviación en San Juan comienza bastante antes. En el año 1939 se inaugura el aeroclub de San Juan, que no era en esa sede, sino que funcionó al principio en unos terrenos que prestó el ejército, en Marquesado. Ahí fue el primer aterrizaje, en Talcazales, creo. Correcto. Que aterrizó en Marquesado. Pero los primeros instructores salieron del aeroclub ya. Creo que estaba Alberto J. Castilla y otra gente ahí. Alberto J. Castilla fue, si no me equivoco, el primer piloto que se recibió en San Juan. Los instructores venían de Buenos Aires, eran suboficiales que habían hecho un curso especial de pilotos y los mandaban a los aeroclubes en esa época. Que este tipo había que arriesgarse, ¿no? Sí, no, en esa época. El problema no era solamente como ahora, un vuelo. Cuando se mueve el avión cualquiera se puede asustar. Pero en aquel tiempo era, ¿qué pasará ahí arriba, no? No, aparte había muchas fallas, no es como hoy. Hoy, de la década del 70 para adelante, el 90% de los accidentes son producto de fallas humanas, no de material. Del 70 para atrás eran más fallas de material. Claro, mecánica, problemas con los motores, las estructuras. Sin radar, sin GPS. Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, yo vengo de la época que no había GPS. ¿Ya? Sí, sí. Un cambio rotundo, tremendo. Hoy en día el apoyo que hay en ese sentido de aviónica es extraordinario. No tiene nada que ver. Pero no se conoce a otra cosa tampoco. No, claro. Era lo más moderno y avanzado del momento, ¿no? Sí, sí. Con qué comparar. Por supuesto, sí. Acá murió una aviadora muy famosa, el Maraghe. Sí, correcto. Ella estaba casada con Amadeo Barón Viza, ¿no? El Barón Viza, exacto. Ella, mira esta, era una actriz, se casó con este hombre que dicen que era bastante despota, después mató a otra mujer. Y este tuvo un accidente haciendo un vuelo que estaba tratando de unir el país. Y le hicieron un monolito que los vándalos han tratado de a poquito de irlo desgastando. Se han ido destruyendo, sí. En Maralles. Sí. En Maralles. Y hay otro igual en Córdoba. No, en Córdoba es otra cosa importante. Más importante. Mucho más importante y bien cuidado. Bien. ¿Y el helicóptero cuándo llegó a San Juan? ¿El primer helicóptero? Tiene que haber llegado en la década del... Fines de los 60. Hubo dos helicópteros, un Jus 500 y un Bel 206, que es en el que yo me accidento en el 87. Esos fueron los primeros helicópteros que tuvo la provincia. El que tenés vos... Perdón, pero antes de eso hubo un Jus 300, donde también tuvo un accidente ahí en el aeroclub de San Juan, con Lisiardi. Y un señor que era ministro de Obras Públicas del Bloquismo. ¿Monterromaní? Monterromaní. Si no me equivoco, fue Monterromaní. Luego tenés ahora uno que es de la época de Vietnam. Sí, exacto. Sí, sí, es un Bel-UH-1B. Es un helicóptero... Haciéndole el mantenimiento. Puede durar muchos años un... Claro, sí. Un avión o un helicóptero. Tengan en cuenta que el helicóptero mío, que voló en Vietnam, tiene 7.500 horas. Tiene menos de la mitad de lo que tiene un avión de aerolíneas, por ejemplo. O sea, y cada X cantidad de horas se van cambiando los componentes. Uno no espera que se rompan las cosas, sino que es preventivo. Todo es preventivo. Entonces puede durar... Hay aeronaves de la década del 30 que están volando todavía. ¿Ha usted tocado traer aviones desde Estados Unidos o ir a Estados Unidos? Sí, sí, he llevado y he traído. El helicóptero mío, el último, me lo traje volando desde la fábrica de Los Ángeles. Sí, todo el Pacífico. Un helicóptero chico para cuatro personas. ¿Varios días de viaje? Me lo tomé casi como un paseo. Tardé 16 días. Podría haberlo hecho mucho más corto, pero vine conociendo. Le habían dicho que una novia en cada aeropuerto era. No en cada puerto. No en cada helicuerto. Una novia en cada helicuerto. No, no. Bueno. Vamos a ver un poquito de noticias, ¿les parece? El sector principal de Nuevo Mundo tiene que ver con lo que ha denunciado el gobierno. El gobierno denunció un esquema de corrupción por discapacidad laboral. Según ellos, se ha desviado 3.400 millones de dólares solo en el 2023. 3.400 millones de dólares. De los 79.000 personas por invalidez laboral que había en el 2013, pasó a 1.200.000 20 años después. Según las propias cifras del gobierno, ni los países en guerra han aumentado en tal cantidad las personas incapacitadas para trabajar. Una auditoría médica sobre 2.559 casos dice que apenas un 7% reunía los requisitos de invalidez para trabajar. 7%. Pero es que no es solamente el negocio de haber estado cobrando y siguiendo hasta hoy cobrando una cosa que no le correspondía, sino que se hacían prácticas médicas por esa invalidez. Te doy dos casos. Uno, una persona que pidió invalidez por una lumbagia, presentó una radiografía de un perro. Hoy la mostraba la radiografía, incluso que se veía el rabo del perro. Decía, bueno, esto es lo que presentó y este es el médico que lo autorizó. Eso fue en corriente. Y en Chaco, 150 pensiones, se comprobó que eran las mismas radiografías. Muchos de los estudios médicos lo bajaban directamente de Google, radiografía que tenga tal problema, y lo presentaban para descubrir algo. Y el tema también es que aparentemente muchos invocaban razones psicológicas, las que son más difíciles de probar. Y hay un sector, un gremio que tiene la mayoría, no voy a decir cuál es para no crear problemas, pero hay un gremio donde hay, tiene un altísimo porcentaje, y hay casos de invalidez muy extraños. Y otra cosa que se puede discutir bastante es, ¿qué es lo que consideramos una discapacidad que nos permite trabajar? Porque es difícil igual. Es difícil, porque se puede cambiar de función. En el hospital hacemos muchos certificados por eso. El tema es que le dieran inmediatamente la jubilación. Siendo que a lo mejor, qué sé yo, vos podés tener alergia a no sé qué, a lo que sea, pero te pueden poner en un escritorio haciendo otra tarea. Depende de la tarea a la que te dedica. Ahora, si vos vivís en Madrid y estás cobrando una incapacidad acá, es un poco raro. Yo recuerdo un diputado que lo único que hizo en su vida fue ser diputado. En el tiempo del bloquismo fue, entraron 26 de los 30 diputados y se lo llevó el bloquismo. El hombre entró por Rivadavia, 33 años, terminaba su periodo e inmediatamente planteó la incapacidad y se jubiló. Y le pagaron como diputado. Y después iba a jugar al volei en el Banco Hispano. Esto lo denunciamos, el nuevo diario lo denunció con nombre, apellido y hasta fotografía. Y le revocaron la acopilación. Y le revocaron. Se sigue acordando. Le damos un botón, pero bueno. Se sigue acordando de nosotros. Se recuperó la capacidad. Ahora se... Un caso inédito de recuperación. Un milagro. Y el de Biden, ahora ya vamos a hablar enseguida de este caso. Patricia, ¿qué tenemos? Vamos a destacar que en los últimos tiempos se han producido diferentes siniestros viales con personas que conducían en estado de ebriedad. Se dio a conocer por parte de la justicia y la policía que en el primer semestre de este 2024 se registró un incremento de un 271.54% de incrementos de conductores en estado de ebriedad. Se han labrado 353 actas, de las cuales 318 se han pagado. Y hay en estos momentos otras 35 que se están investigando. ¿Por qué? Por la reincidencia de los conductores. Sí, es espectacular. Y esto lo vamos a hablar con Joana. Ahora, ¿cómo han quedado las imágenes de los jugadores vestidos como próceres? Sí, la verdad que la inteligencia artificial ya cada día nos sorprende más. Así que bueno, en un ratito vamos a ver las imágenes. Ahí están las imágenes. Mírenlo a Messi. Bueno, aparte el que hizo este trabajo, les dio diferentes grados dentro de lo que podría ser un... Esos son los máximos, que es Messi, Emiliano Martínez y Di María. Pues fíjate que después ya son, están vestidos, pero ya no son los generales. Claro, para ser ese soldado. Ahí quienes están. La araña, que tiene una araña dentro del traje, que es Julián Álvarez. Sí. Y de Paul. Y de Paul. Bueno, sigamos. ¿Quiénes vienen después? Bueno, ese es el Toro Martínez, Otamendi y Montiel. Sigamos. Ahí está Enzo Fernández. Lindo lío nos ha metido el Enzo Fernández. Macalister y Lisandro Martínez. Sí. Se ha peleado la vicepresidenta con el jefe. Sí. Hay grandes pioles dentro del gobierno por este tema. Paredes, Cuti Martínez y Tagliafico. Tagliafico. Por último, Franco Armani, que no jugó. Todavía no ha jugado, Franco. Son tres títulos que tiene. Alejandro Garnacho, que tampoco. Y Nahuel Molina. Cuatro tiene. Bueno. Garnacho entró, creo, ¿no? Sí, entró en un partido. El único que está invicto de entrada es Armani. Armani y Rulli. Claro. Pero es el arquero con más títulos que hay. ¿De quién están hablando? De todos. No le han hecho un solo gol. Sí. Ni invicto. Bueno, Joana. Hablando de la selección, algo que se hizo bastante viral hoy, y sobre todo en los medios nacionales, fue la visita de Claudio Chiquitapia acá, a San Juan. Sí. El dirigente, el presidente de la AFA, había prometido que iba a traer la Copa América a la difunta Correa, y él cumplió. En el día de ayer, el dirigente pasó por el pasaje, el paraje, perdón, y llevó esta Copa del bicampeonato de la selección. Pero ayer, la Copa llega, creo que mañana llegan tres Copas. Es lo que les dejó el traje que usó en Qatar. También. Y que dejó, que usó también la Copa América. Sí. Para decir esto, mañana, todos los que quieran ir a ver, porque van a estar en exposición, para que te puedas fotografiar con las tres Copas, tanto la Copa América, como la Copa de la finalísima, como la Copa de Qatar 2022, va a ser en el Parque de Cauce. Decía, a partir de las nueve de la mañana, vas a poder ir a sacarte fotos. Hablaba el dirigente de la Federación San Juanina de Fútbol, que en realidad está previsto todo un evento, DJ, sorteos y demás, y para que la gente vada y pase un buen momento, y de parte se saque foto con las copas. Mira, lo veo del chiquitapi, me acuerdo de mi abuela. Porque mi abuela, cada vez que yo aprobaba una materia, me decía, nene, tenés que irte a la difunta Correa, porque yo hice una promesa. Pero yo tenía que cumplirla, y lo que había estudiado no valía. En este caso, el chiqui está bien. Se complicó la subida ahí. Pero le está yendo bien. Vamos a usar, claro, la frase, elijo creer. Elijo creer, me parece excelente. Y si le da resultados, más. Pero aparte, lo necesitaba la difunta Correa, porque estaba perdiendo. Sí, el gauchito Gil no estaba así. El gauchito Gil no estaba ganando bastante, entonces con esto la difunta Correa vuelve otra vez a estar en la consideración. Decime, Alejandro, ¿qué se puede hacer en ese tema? Porque realmente el gauchito Gil está sacándote. Y el gauchito Gil sí, pero es verdad, eso está volviendo como la difunta, estaba perdiendo un poquito de terreno la difunta, pero como que estamos volviendo ahora. Y una cuestión local también, ¿no? El gauchito Gil es más del norte, es correntino. El gauchito es más del norte, entonces los camiones, que todo el circuito Brasil-Argentina eran más de voto del gauchito. Exactamente. Y ahí estaba sacando ventaja. Yo lo que veo, muchas cosas rojas, pues están en algunos árboles y demás. Claro, son las rutas. Son las rutas, son las rutas, son las franquicias, y el gauchito. Claro, la difunta es la calcopanía. Claro, la difunta y el agua. Y las botellas de agua. Bueno, hay que repuntar. ¿Quedó otra noticia? Sí, el secretario general de la Gobernación volvió a repetir que lo que se le ha ofrecido a los docentes es el mejor acuerdo posible. Los gremios dicen que no van a ser medidas de fuerza directa, pero sí van a empezar con una marcha de antorcha porque no están de acuerdo con el monto otorgado. Está por encima de la inflación. Eso es lo que llama más la atención. Sí, yo creo que nadie está de acuerdo con... Lo que pasa es que cuando vos lo ves en el tema de la economía de cada uno, a todos nos está faltando, obviamente, y obviamente decir no me alcanza. Pero dentro de eso ha sido un acuerdo que hoy los privados no lo están teniendo. Y menos un jubilado que tiene una inflación muy especial, que es la inflación de los medicamentos, que paga también las tarifas y paga también... Lo que paga el jubilado todo aumentó y mucho. Eso es cierto. Y ese no tiene el aumento de cada mes, ¿no? No, para nada. Bueno, vamos a uno de los temas, Juanca, concretamente. Si te parece, hablemos del... Porque mucho se está hablando en Estados Unidos no de lo que propone cada uno de los candidatos, sino que a partir de la edad que tienen, ¿cómo van a estar en condiciones de ejercer ese mandato? Y principalmente el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en donde ha tenido algunos problemas de acordarse, de equivocarse. ¿Eso qué es lo que podría ser, Fernando? Bueno, sí, se ha hablado mucho y han salido estos videos circulando, en los cuales se ve que pareciera como que le falta encontrar o le cuesta encontrar una palabra a Biden, ¿no? Eso en neurología se llama anomia y a veces es un síntoma de lo que denominamos el deterioro cognitivo, que es algo que, bueno, se ha abarajado esa posibilidad. Obviamente hacer un diagnóstico con, por ahí, un síntoma es algo muy difícil, pero, bueno, eso podría tener que ver con lo que hemos visto que le ha sucedido a Biden, ¿sí? ¿Ese es un problema de acordarse de cuestiones determinadas o ya hay problemas de razonamiento ante determinados temas? El deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo se define como una declinación de las funciones mentales superiores, entre ellas está incluida la memoria, la atención, lo que se denomina funciones ejecutivas, bueno, visoespaciales y otras más, una declinación que es mayor a lo esperado para la edad y el nivel educativo de esa persona. ¿Ahora eso se puede medir prácticamente o es por medio de estudios? Claro, exacto. Eso sí, eso se mide objetivamente con una, lo que se llama una evaluación cognitiva, ¿sí? Que la evaluación cognitiva está, se toman distintas pruebas para evaluar cada uno de los que son las funciones. Pero no hay una máquina que muestre el deterioro. No hay una máquina así, o sea, hay muchas formas de evaluarlo, digamos, hay un montón de estudios complementarios. No, no, te pregunto por esto. Pero se objetiva con la evaluación cognitiva. Porque Biden ha dicho, si un médico dice que yo no estoy en condiciones, yo declino la candidatura. Pero no porque lo digan otros políticos. Claro. Pero no es como una radiografía que ve si está quebrado o no. No, eso hay una forma objetiva de diagnosticar el deterioro cognitivo. Sí. Y a través del test. Es una combinación de cosas, o sea, como les decía, una evaluación cognitiva que son test que se puntúan con números y uno tiene la posibilidad de decir, bueno, este puntaje está dentro de lo esperado para tu edad y nivel educativo. Más o menos como una masa. Y además una resonancia y además un análisis de sangre. Pero actualmente justo ha sido un año muy particular para lo que son las enfermedades de la memoria, particularmente el Alzheimer, en el cual han cambiado los criterios diagnósticos para la enfermedad de Alzheimer, que es como un paso más allá del deterioro cognitivo. Es una forma de deterioro cognitivo, la más común es el Alzheimer. Y eso justo ha cambiado hace tres semanas más o menos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, ha cambiado porque en general el abordaje del diagnóstico se hacía desde el punto de vista clínico, de los síntomas, con la evaluación, algún examen complementario que nos ayude a entender un poco más, pero desde los síntomas y la evaluación cognitiva que les decía. Lo que ha cambiado ahora es que la definición clínica del Alzheimer ya no se hace tanto desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que existen pruebas en sangre que hoy ya nos permiten decir, clasificar a una persona como un Alzheimer, como una persona que tiene el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. ¿Se entiende? O que va a tener en el futuro. Que la tiene biológicamente hablando y que se va a manifestar clínicamente en algún momento de su vida, si es que no se muere antes. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Es un gran avance porque se puede trabajar con una persona... Y tiene muchísimas implicancias, muchísimas. Primero porque se empieza a trabajar a hacer intervenciones desde antes. Entonces, particularmente intervenciones que también han sido fármacos que han sido aprobados este año, digamos, que modifican la enfermedad de Alzheimer y eso es una novedad absoluta también. Hay algunos que se aprobaron el año pasado, pero uno ya podría estar habilitado a empezar a indicarlos si uno hace el diagnóstico aunque el paciente no tenga síntomas. ¿Se entiende? Sí. Y eso retrasaría la enfermedad. Y eso se supone que retrasa la enfermedad, todavía se está discutiendo el impacto y la eficacia de esos fármacos. Pero tienen una eficacia demostrada, si no, no estarían aprobados por la FDA, que es el ente regulador. Pero ¿cómo es el comienzo de algo? Seguramente son medicamentos muy caros. Extremadamente caros, sí, sí. De hecho, uno de ellos, hay dos aprobados actualmente, tres aprobados actualmente, uno se aprobó este año, y uno de ellos ha estado siendo retirado del mercado porque era demasiado caro y no se indicaba mucho. El costo-beneficio no era caro. El costo-beneficio, exactamente. Había mucho escepticismo respecto de ese fármaco en particular y lo tuvieron que retirar del mercado. Pero lo que uno ve desde afuera es que cada vez más va a haber una medicina de primera y otra de segunda. Esto en todo el mundo, no solo acá. Sí, por supuesto. Pero más entre países pobres y países ricos. Por supuesto, las diferencias son abismales. Abismales. Incluso los factores de riesgo son distintos. Hoy estamos, bueno, en San Juan trabajamos mucho con un grupo de investigación que pertenece a una red latinoamericana de investigación en demencia y deterioro cognitivo. Y bueno, esta red, no particularmente nosotros, pero esta red, ha publicado algunos artículos científicos que muestran las diferencias de cuáles son los factores de riesgo acá en Latinoamérica versus Europa. Y por ejemplo, los determinantes sociales de la salud, como lo que es el estatus socioeconómico, la vivienda, el acceso a la educación, un montón de cosas más, determinan, son factores de riesgo importantísimos acá en Latinoamérica. Sobre todo en los niños cuando nacen, incluso la madre cuando está gestando. Claro, sí, sí, absolutamente. Ahí empieza el deterioro, ¿no? El deterioro cognitivo empieza pronto, de a poquito, lo que se observa. La declinación de las funciones cognitivas, sí, empieza en la adultez, pero bueno, hay un rango, como les decía, en el cual se puede medir que eso sea lo esperable para tu edad y nivel educativo, ¿se entiende? Lo que pasa es que también los promedios de vida han ido aumentando. Entonces, quizás mucha gente no lo tuvo, no es porque antes se tenía menos, sino porque no llegó a la edad que lo iba a tener. Que lo iba a tener, exactamente, exactamente. De hecho, hay muchos estudios que demuestran que la enfermedad estaba, el depósito de las proteínas del Alzheimer estaban en los cerebros de personas que no la desarrollaron, pero estaba. Enseguida volvamos con Fernando, que hay otros temas para tratar, pero yo diría que lo liberemos un poco a nuestro artista, porque lo está esperando el público. Sí, tengo un par de compromisos y terminando una semana agitada de medios y autógrafos, conferencias de prensa y todas estas cosas que nos pasan. No sé si lo van a entender ustedes, pero bueno, nos pasan. Muchas fotos. Muchas fotos también, esas que te gustan a vos. ¿Vos vos sabés dónde estarán esas fotos tuyas? Porque seguramente, en algún momento, te has tomado fotos con alguien que después figura en los frontuarios policiales. Y sí, hay de todo. Ahí estoy. Tengo esas fotos viejas que quedan en tono medio anaranjado, que tenemos nosotros los que somos de los 70, 70 y pico. La gente cree que éramos colorados todos en esa época. Es como llegan las fotos, la madurez de las fotos. Pero te falta algo todavía, Alejandro, que lo ha manejado muy bien Guadalara. Ella se separa y se junta, depende que tenga que lanzar un programa o un disco. Sí, esa parte te falta. Sí, esa parte no la he manejado. También el ámbito de uno es distinto, ¿no? Acá en San Juan es... Imaginaste vos que se hablara de una posible noviazgo, Mirta Legrán, Alejandro Segovia. Sería noticia en todo. Sería noticia. Y yo me he enterado acá en San Juan de mí de un montón de cosas que ni yo sabía, ¿no? La gente sí. Se habla, la gente se habla. Yo me enteró cosas. Mirá, che, no lo... No sabía que yo había hecho todo eso o me había pasado todo eso, ¿no? Preguntale a Google y vas a ver que es todo lo que sabe. Todo sabe, todo sabe Google, exactamente. Esa caricatura tuya fue... Sí, sí, sí. Me veo medio así y ahí tenía, fíjate, que más pelo. Fíjate, un poquito ahora es como que se me está como corriendo para atrás. No sé si lo estoy perdiendo, pero es como que se me ha corrido para atrás la... Era más pito eso. La peluca, claro. ¿Se haces vincha alguna vez? No, nunca, nunca. Entonces... Pero sí, tengo ese remolino y esa frente de siempre, ¿no? Y hormonalmente y genéticamente uno va como queriendo perder el... En la obra hablamos de esto, del tema del pelo, ¿no? De las diferentes zonas que tiene el cuero cabelludo humano, ¿no? El del hombre. Este espectáculo, ¿cómo se llama? Este espectáculo se llama Tiempos Modernos y es la cuarta obra que hago. Esto arrancó en la pandemia con el lado B, después vino a Donde Va el Amor. Hubo un viaje interior que fue la oda a nuestra sanjuaninidad. Y esta que es Tiempos Modernos, que es un poco lo que estábamos hablando recién con la aviación y todo, ¿no? Como en treinta y pico de años nos explotó la tecnología en la cara y absolutamente nos cambió todo. La forma de manejarnos, la forma de trabajar, la forma de relacionarnos. Absolutamente todo, ¿eh? Contaba Walter recién de los aviones y bueno, uno es un nativo analógico total y se tuvo que acostumbrar a este medio digital y somos sobrevivientes a un montón de cosas, ¿no? Exactamente. No solamente a los aviones, ¿no? Exactamente. Sobrevivimos al FLI también. ¿Te acordás que te echaban a... Ah, sí. Con vaya a saber qué, ¿no? Ni en Chernobyl te has aceptado eso. A fumar adentro del lado. Fumar, ensayar a todos los niños, cerrar la ventanilla y fumar de aquí hasta Chapalmalal toda la familia. Con un niño de cinco meses. Y en los aviones que de tal fila para adelante no se podía fumar, pero de para atrás sí. Sí. Los colectivos, cuando yo me iba a ir al cuarto a estudiar, se fumaba, todo el mundo fumaba. Era insoportable dentro de un colectivo y era normal. Y el que se quejaba en los hospitales se fumaba. Un montón de cosas que han cambiado, pero abismalmente, ¿no? Y bueno, y de esto habla de recordar un poco nuestros tiempos modernos, porque todos hemos sido modernos en algún momento. Y cómo nos adaptamos nosotros a estos tiempos ahora donde todo ha cambiado absolutamente. Toda esta generación de TikTok de 140 caracteres, una generación que todo da paja, como se dice. Y cómo nos adaptamos nosotros a toda esta historia con nuestros hijos, ¿no? Que nosotros creemos que nos adaptamos, pero cuando ves un nieto o un hijo que te mira y se ríe, te das cuenta que no son nativos. No, no, no. Son de otra galaxia. Sí, si uno se cree por ahí que está a la altura y no, no, no está. No está. Bueno, y me imagino la reacción de la gente, ¿se ven identificados? Se ven identificados, se va desde la risa hasta los recuerdos, la nostalgia de los recuerdos. Cuando nuestro juego, la pelota prisionera, vos le explicabas a un chico que jugábamos a la pelota prisionera. O yo a tu edad jugaba a la payana y ahora está la Play 5, viejo, o sea, ya. Si tu hijo se va a buscar piedra al fondo para jugar y tenés que llevarlo al psicólogo, ¿no? Han cambiado todo, han cambiado absolutamente todo. Y la gente, recordamos también con la música, me armé una super banda para esta obra que suena muy bien y hacemos los temas de nuestros tiempos modernos, mucho 80, 90. Y un tema emblemático que hacemos que en realidad fue como el tema que se me ocurrió para esta obra que es la gente del futuro, de Pedro y Pablo, que es un tema de los 80 y algo, que en realidad la gente del futuro vendríamos a hacer nosotros, los jóvenes del año 2000, que íbamos a hacer un mañana total, que bueno, algo pasó entre medio y acá estamos. Algo pasó. ¿Esto es para mayores de 40, mayores de... o...? Mira, me ha llamado la atención porque hay un montón de gente con sus hijos y la han pasado muy bien. Se han divertido los chicos porque se ríen de sus padres. Es muy bueno lo que se genera en los comentarios que han recibido. Han ido familias completas y la verdad que la han pasado muy bien. Así que yo te diría que es para todo público. Y se admiran también de cosas que no teníamos. Es que parece que los chicos piensan que uno nunca ha sido niño ni joven y cuando vos les contás cosas parece que fueran de otra era y en realidad te ponés a ver las diferencias y parece otra era, ¿no? Claro. Parece otra era. Vos, Juan Carlos, me contabas cosas, la otra vez me quedó grabado que para tomar Coca-Cola te tenés que ir a Mendoza. Sí. Porque no existía en San Juan. No habían presentado la fórmula ante salud pública. Mirá vos. Y la televisión llegó después que a Mendoza, íbamos a Mendoza a ver televisión. Exactamente. Y eso también lo contaban. El color llegó dos años después que tenía Argentina Televisora Color. Sí. Nos vimos un mundial en blanco y negro. Exactamente. Y ahora lo vemos en color y creemos que siempre fue en color. Claro, pero al mismo tiempo vos tenés ese público joven. Pero también está tu mamá que va a aplaudirte. Exactamente. Y mi mamá vivió las mismas cosas que vos y quizás más también porque tiene más edad que vos. Mucho más. Entonces, con mucho más, mucho más. Decir que no está escuchando la Elsa. Bueno, pero es muy bueno esto de cómo van. Con el Boy trabajamos mucho. Exacto, exacto. Le habría gustado al Boy verte ahora. Mira, el otro día... Lo que sí lo duele era ser actor, ¿no? El otro día. Y mi viejo tiene... Yo siempre digo que uno tiene gracias o dones, como se llame. Y muchos de los dones que yo heredé o las gracias que tengo vienen del lado del Boy, ¿no? El Boy era... Componía, cantaba, actuó. Fue la última película que hizo la de Domingo Faustino Sarmiento. Y, viste, la otra vez escribí en el Facebook una nota que se llamaba Mirá Papá. Esta cuestión que tienen los niños de que hacer cualquier cosita y le decís Mirá Papá, Mirá Papá. Y que los padres miramos. Bueno, en esta etapa estoy como deseando el Mirá Papá, che, que no llegó a verme haciendo esto. Me hubiera encantado que me viera haciendo esto, ¿no? Es así. Pero bueno, yo sé que en algún lado debe estar el viejo. Por lo menos es lo que hago. Un viejo tanguero que se bancó un hijo roquero, ¿no? Sí, fue todo un tema. Y cuando le caí con pelo largo. Y me acuerdo una vez como gesto el Boy, como gesto para un cumpleaños. Yo estaba en la facultad con los pelos así, era yuludo, pelo negro, todo por acá. Y me regaló un arito. Porque yo me había hecho... Y cuando llegué a San Juan, me acuerdo, me lo saqué con 18, 19 años. Y el próximo cumpleaños, el Boy me compró un arito. Ah, muy bien. Bien, 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 bien. No le tocó la época de tatuar. Había... No, no le tocó. Ahí se moría directamente. Exacto. Había cambiado. Había cambiado. En el Teatro Sarmiento... Teatro Sarmiento, domingo, 20, 30 horas. No hay nada que hacer. Ya están terminando las vacaciones de julio, vacaciones de invierno o de infierno, como le llaman los padres que han tenido que compartir. Schieber gana a las 3 de la tarde, que es lo único que te podría quitar. Schieber gana a las 3 de la tarde y después no pasa más nada, ¿no? Fin de semana complicado con muchos espectáculos. Y terminando las vacaciones de julio, ya han llevado a los chicos a ver Peppa Pig, la granja de Zenón, el circo de los hermanos Taconi. Es hora que los padres descansen. Es buen espectáculo. Pero seguramente va a haber mucha gente que está de turismo, de afuera. Bueno, eso es bueno. Es un espectáculo global, no es con toda la sanjuaninidad que tenía Wong, que era la obra anterior, ¿no? Muy bien. Así que todos invitados, entradas en venta en Boletería del Teatro, de 10 a 17 de corrido mañana. Y si no, en entrada web, desde la casa que lo podés hacer, a los que sepan cómo manejar eso, ¿no? Patricia. Le cuento que el gobierno de la provincia está trabajando junto al PAMI porque quieren que el hogar Eva Duarte de Perón amplíe las instalaciones. ¿Para qué? Para recibir más personas, aquellas que tienen especialmente la cobertura del PAMI y que en vez de ir a un geriátrico puedan derivar esta cápita por internación en el hogar Eva Duarte de Perón, que es una manera de contenerlos y al mismo tiempo una solución para muchas personas que a veces no tienen dónde ir porque los geriátricos tienen una tarifa mucho mayor, pero esta sí la podría cubrir el PAMI. ¿Conocés a una abogada, Andrea Polisoto? Sí. ¿La conocés? ¿Ha sido designada en el equipo de Milay? Claro, estuvo trabajando en la gestión anterior y la sacaron. Había sido referente de Alberto Fernández. Claro. El partido de Alberto Fernández ella lo presidía. Sí. Después se decía que era directora de una repartición, ella se hacía decir subsecretaria y al final no fue designada. En algo de minería. Yo entré, todo esto está en internet, no es que lo estoy inventando yo, pero ahora ha sido designada por el equipo de Milay. Exactamente, vuelve a la función pública. ¿Directora Nacional de Generación Hidroeléctrica y Energía Renovable? No, ahora está en otro cargo, gerencia de contratos de CAMESA. Claro, la empresa CAMESA de distribución de energía. Bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, Juan Casalrega a la mesa. Mariano Carmona, que es el vicepresidente de la Cámara que reúne hoteleros y gastronómicos de la provincia. Aparte con su propia empresa que es Madeleine, que es el café que está en la Alianza Francesa. Bueno, Mariano, ¿cómo anda la temporada invernal de tu vida? Bueno, acá estamos terminando nuestras vacaciones y a mitad de las vacaciones que más nos interesa en realidad son las de Buenos Aires y Córdoba, exactamente. Y bueno, estamos, digamos, atravesándola por ahí no con los números de ocupación que nos gustaría tener, sobre todo para esta época del año que julio siempre suele ser la temporada más alta en San Juan, ¿no? Julio y Semana Santa. Aproximadamente estaremos rondando en Gran San Juan, según nuestros relevamientos, alrededor de un 60% de ocupación, con lo cual estaríamos bastante lejos de lo que han sido otras temporadas altas en otros años. Ayer salió una nota en Nuevo Mundo respecto a cómo esperaban, por ejemplo, el Día del Amigo. En general, había muy buena perspectiva porque decían al caer sábado va a festejarse jueves y viernes, pero que se le iban a arreglar con el mismo personal. Por lo general, tomaban gente en esta fecha, pero dicen, no, vamos a hacer con el mismo personal y ver qué sale. Bueno, en general, sí, el Día del Amigo es uno de los días que más se trabaja en todo el año y últimamente se ha venido dando este desdoblamiento. La gente empieza a festejar días antes y a veces lo posterga un par de días después porque se empiezan a juntar diferentes grupos en diferentes horarios. No es solo salir a cenar, tenés gente que desayuna, almuerza, merienda o cena, con lo cual, bueno, hay muchas expectativas. No todos los restaurantes, cafés o bares toman reserva, muchos son por demanda espontánea, pero los que están tomando reserva tienen un buen número de reservas actualmente y hay muchas expectativas para mañana, así que, bueno, esperamos sea una buena jornada para levantar un poquito esta época que viene compleja. ¿Por qué no dividimos un poco para tener una idea más clara? Lo que es hotelería de lo que es gastronomía, ¿no? Gastronomía yo veo que al mediodía, en la zona céntrica al menos, empieza a haber cierto movimiento de gente que trabaja en horario corrido, ¿no? Bueno, sí, sí, hay movimiento que se mantiene. Uno ve, a ver, es muy disímil según el tipo de establecimiento, la categoría, pero yo creo que venimos atravesando un periodo que transversalmente va afectando a todos los sectores de la economía. Puntualmente, tanto la hotelería como la gastronomía viene, digamos, sufriendo esto hace siete meses. Hotelería viene con promedios mensuales de entre un 20 y un 30%, lo cual está bajo un punto de equilibrio. Y en gastronomía, bueno, se ve en todos los segmentos, por ahí, qué sé yo, yo les contaba recién en el corte, gente que iba todos los días a tomar un cafecito, de repente lo empezó a espaciar y va dos o tres veces a la semana. Se ve también que la gente empieza a reducir el ticket promedio, o a ver qué consume, o a compartir un plato, o a no comprar la botella de vino y elegir una copa. Son pequeños micro ahorros que se van dando en diferentes perfiles. Y, bueno, obviamente, gente que también dejó de salir y se empieza a juntar en sus casas. Y otros que dividen el plato, incluso. También, también, es una práctica muy habitual. Hay lugares donde lo aceptan y otros que ponen un recargo. Sí, sí. La realidad también es que las tarifas no han podido aumentar al ritmo de la inflación, sobre todo si tenemos en cuenta los últimos aumentos en tarifas de servicios públicos, luz y gas, sobre todo. Porque, bueno, si llevamos tarifas 100% reales, la realidad es que la demanda va a caer más. Entonces, un poco es volver a ajustar las cuentas del negocio y tratar de que cierre. Lo que pasa es que me decían, dentro de la particularidad del San Juanino, en muchos casos, por ejemplo, el caso de que dividan un plato, la cantidad de tiempo que se queda en el restaurante es mayor que en otros lugares. Con lo cual, si es un ticket promedio bajo, más la cantidad de tiempo que se queda sentado, hablando y haciendo sobremesa, es imposible para los costos del restaurante. A ver, eso está más que claro, uno sale a comer no solamente por comer algo, sino por el momento, por la experiencia, por con quién voy. Entonces, eso que decís es muy cierto. Incluso en muchos restaurantes que permiten, por ejemplo, compartir un plato, se cobra un valor de cubierto, un monto adicional por plato compartido, eso es bastante frecuente. Justamente atendiendo a esto. O sea, esto, mi capacidad operativa tiene que estar para llegar a un nivel de rentabilidad óptimo cubierta con un valor de ticket promedio deseado. Como el cargo fijo que nos cobra Energía San Juan, por ejemplo. Es que no te lo número porque vos tenés que tener la luz para todos, la calefacción para todos, es decir, que necesitas sí o sí sacar... De todos modos, en momentos de baja demanda, aceptás cosas que no aceptarías cuando hay gente de demanda. ¿Tal cual? Sí, claro. Bueno, pero también se están perdiendo los valores relativos. Supongamos, en San Juan se puede todavía comer por 10 dólares, supongamos. 10 dólares son 14 mil pesos, 14 mil 500. Pero en cambio, me compro una camisa y cuesta el doble, o compro un medicamento y cuesta el doble en dólares que en otro lado. O sea que la gastronomía todavía está más o menos accesible acá. Están atrasadas las tarifas, eso es una realidad total. Y bueno, sucede esto, o sea, si sinceramos los precios a lo que debería ser una estructura de costos real, bueno, es el temor que tienen todos. Bueno, voy a venderlo, porque si no lo vendo directamente bajo la persiana. Aparte, quien ve un lugar vacío no entra. Sí, eso es cierto. Y más en San Juan. San Juan es muy de la vidriera. Pero hay cuestiones que se ven, es decir, ya por ejemplo, familias grandes, a no ser que sea un cumpleaños, ya es difícil que salgan todos juntos. Y es complejo, sí. Vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que estamos en una situación por ahí de crisis tan profunda, muchas veces lo comparan con la pandemia, y yo creo que estamos en una situación bastante peor que la pandemia, porque en la pandemia apenas tuvimos la apertura de esta restricción que no nos dejaba salir, la gente salió. Explotó. No podía salir de San Juan, pero viajaba por San Juan, salía a comer. Entonces no estaba esta restricción económica, que hoy sí, lamentablemente sí. Uno del 1 al 10 ve que la gente sale más, del 10 al 20 menos, y hasta el 30 uno llega como puede. Bueno, estábamos hablando con el doctor Marquez sobre el tema del deterioro cognitivo y el Alzheimer. Creo que es lo que la gente generaliza, ¿no? Pero también hay mucha gente con Parkinson a determinada edad. Pareciera que también es algo que viene con los años. Bueno, la edad es un factor de riesgo también, sí, para ambas enfermedades. Sí, sí. Incluso en el Parkinson también hay deterioro cognitivo. O sea, hoy en día se habla de ciertas enfermedades que se definen, como les decía, biológicamente y comparten ciertos mecanismos. Pero sí, el Parkinson también. Hay otros factores de riesgo, pero... Fernando, ¿el sudoku evita todos estos problemas? Porque te lo venden todos juegos de azar, como hay que hacerlo para no tener estos problemas. Bien, es una buena pregunta. Está relacionado un poco a lo que viene planteando la Organización Mundial de la Salud, que hoy en día habla de un envejecimiento saludable y de, más que nada, un concepto global de la salud cerebral. Y la salud cerebral tiene mucho que ver con esto que es mantener una actividad intelectual, pero es un poco un concepto un poco más amplio que jugar al sudoku. Digamos, cuidar el cerebro para evitar enfermedades degenerativas como el Alzheimer va más allá, digamos. Si quieren lo podemos charlar, pero tampoco los voy a bombardear. Sí, me imagino que tiene que ver con todo el sistema del cuerpo humano, ¿no? Y cuidar el cerebro, digamos, evitar los factores de riesgo. Bueno, hay algunos que son modificables y otros que no. Si nos enfocamos en los modificables, hay que mantenerse activos. Yo siempre le digo a los pacientes tres cosas. Intelectualmente, socialmente y físicamente. ¿Sí? Y, bueno, por supuesto también cuidar los factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión. ¿Cuánto influye la parte genética también? La parte genética influye, pero no es lo que más influye. El resto de los factores de riesgo que venimos hablando, incluido lo que les decía antes, las determinantes sociales de la salud, influyen más. El ambiente y el estilo de vida. Fundamentalmente eso es lo más importante. Antes de venir al programa, estuve viendo en YouTube una especie de charla de Vargas Llosa en la Universidad Complutense de Madrid, donde ante un grupo de gente le hacía preguntas a alguien. Estuvo más de una hora, una hora y media respondiendo preguntas, pero impecable. Entonces voy a ver cuántos años tiene Vargas Llosa. 88 años. La generación de grandes escritores es el único vivo. Claro. Porque García Márquez y todo eso. Además que incluso en los últimos tiempos se perdían. Pero él estuvo, se casó hace un tiempo, se volvió a separar. Es todo un personaje. Habla muchos idiomas. Se reúne con mucha gente. Bueno, hablar idiomas, aprender idiomas es mucho mejor que el sudoku. De hecho es una de las actividades más recomendables para mantener el estado cognitivo del cerebro. Y lo que tiene Vargas Llosa probablemente es lo que tienen muchas otras personas que se han mantenido muy activas intelectualmente y han tenido un nivel educativo alto, que es lo que se llama la reserva cognitiva. Que es lo que como el amortiguador, digamos, del Alzheimer, de alguna manera, por ponerlo en algunos términos, es lo que nos permite como compensar el deterioro cognitivo que nos puede generar una enfermedad degenerativa. ¿Se entiende? Como que lo frena. Lo compensa, digamos. Lo compensa. Te genera como estrategias para, digamos, compensarlo. Como las mañas de uno cuando tiene que levantarse y si tiene el punto de apoyo no es fácil. Claro. Hay dos cuestiones que he visto que después de eso muchas personas perdieron bastante de la cuestión cognitiva. Uno, personas que se jubilan o que quedan viudos y pasan a estar mucho tiempo solos. Exacto. Y lo segundo, que han tenido una operación muy complicada, que estuvieron en terapia intensiva quizás 10, 15, 20 días y ya no salieron igual a la forma de la agilidad cerebral. O la pandemia. ¿Cómo nos afecta? Absolutamente. Bueno, el aislamiento es un factor de riesgo muy importante. Es un determinante social de la salud que es muy importante, está totalmente demostrado. Si no alcanza con que el hijo vaya 10 minutos por día. Y la pandemia es un experimento natural que ha mostrado, digamos, el impacto que tiene el aislamiento. Porque fue una epidemia de deterioro cognitivo posterior a la pandemia y las personas que ya tenían deterioro cognitivo agravaron su enfermedad y las que no lo tenían lo empezaron a manifestar mucho. Sí, ha sido tremenda la pandemia. ¿Hasta qué edad un piloto puede volar? Hasta los 65 dentro del transporte aéreo. ¿Del transporte? Del transporte. Pero después uno puede seguir mientras dura el ciclo físico, mientras tenés el ciclo físico podés hacer trabajo aéreo. No puedo volar en aerolíneas, por ejemplo. Pero sí puedo volar helicóptero o puedo volar un avión particular. Bueno, ustedes son los conductores, ¿no? Pero me dio curiosidad preguntarte ¿les hacen alguna, por supuesto que le hacen una evaluación cognitiva de algún tipo, me imagino, porque la hacen en enemicar? Pero ¿a los pilotos cómo es ese proceso? No, a los pilotos en las bases aéreas de Mendoza hay algunos médicos especialistas y la parte cerebral te toman unos test y después hay un psiquiatra que es el definitivo quien firma el OK para que vos puedas seguir volando. Bueno, 30 segundos antes de ir al corte hay una diputada del PRO que ha presentado un proyecto que propone eliminar la renovación de la licencia de conducir no profesional. Dice que cada 5 años alguien tendría que presentar un certificado médico que está apto para seguir con un médico que se haga responsable más una declaración jurada pero eso tendría que ser gratuito por internet pero no ir a renovar el carnet. En mi carnet no te va a querer más. No, no, es que no lo presento yo lo presenta a nivel nacional una legisladora del PRO. Y hay otro tema que quedó pendiente que es bueno charlarlo con Mariano Carmona están tratando de qué va a pasar con la propina porque a lo mejor un señor tiene la tarjeta de crédito pero no tiene efectivo ya nadie se usa efectivo más con los billetes que hay acá que vas al cajero y te largan nada más que billetes de mil pesos que tienen a ser 70 centavos de dólar y es un problema llevar efectivo. Ya lo creo. Entonces, ¿cómo se puede pagarla? ¿Y cuánto es el porcentaje para dar? Es un temazo, se viene un debate grande ahí. Bueno, seguimos, seguimos con Walter Gallardo Mariano Carmona y Fernando Márquez porque Walter todavía no nos ha contado qué es lo que va a hacer este festival de globos en San Juan, de Globo Aerostático. Se viene una visita que creo que va a ser muy interesante el 10 de agosto está previsto la visita de una empresa que trae un show se trata de aproximadamente 10 globos aerostáticos que van a dar ese show el día sábado, 10 de agosto Sábado, 10 de agosto Pero alguien que vaya, por ejemplo, ¿puede pagar para que le hagan vivir la experiencia de andar en globo? No, ese día no. Ese día no. Posiblemente al día siguiente, si las condiciones se dan y lo demás algunos globos se van a quedar y seguramente van a poder tratar es un evento privado el aeroclub lo único que hace es poner el espacio por eso te digo, no estoy seguro pero yo creo que al otro día sí van a poder volar en globo la gente ¿Has volado en globo? Volé, sí ¿Y cómo es la experiencia? Una maravilla Uno lo ve, le queda la imagen de la vuelta al mundo en 80 días pero ¿cómo es la experiencia? Es un vuelo muy agradable porque no tiene ningún tipo de aceleración un vuelo muy suave bueno, por lo menos el día que yo lo hice y aparte el espectáculo fue extraordinario porque eran varios los globos cuando yo lo hice eran muchos, 160 Así es que era un espectáculo y bueno, vimos el amanecer desde el globo fue una cosa muy interesante ¿Cuál es la mecánica del globo? ¿Aire caliente? ¿Contrapeso? No, aire caliente por sobre todas las cosas en una bolsa de gran tamaño ese aire caliente es más liviano que el aire que lo rodea y en consecuencia asciende el globo el globo con una canasta la canasta tiene distintas capacidades algunas son para 24 personas otras para 16, otras para 8 y va una garrafita y el piloto lo que hace es darle más o menos entrar de aire caliente a ese globo y asciende o desciende lo único que puede hacer el piloto es ascender o descender la dirección la del viento vas hacia donde va el viento ¿Y dentro de eso es seguro? Sí, absolutamente sí, sí, sí sí, es muy raro que pase algo bueno, sucedió en Egipto o hace dos o tres años un accidente fatal no sé qué fue lo que pasó ahí porque realmente es muy seguro ¿Es decir, prevención es día de viento sonda o no? No, no, por supuesto no, tiene que ser un... Terminás más o menos Tiene que ser... Embarriar No, no, sería un desastre No, cinco nuditos seguramente es lo que se espera para poder hacer un vuelo de ese tipo Imagino que debe ser caro también un globo grande debe tener un costo lindo Sí, en algún momento averigüé con una canasta para 4 o 6 personas era alrededor de 30 mil dólares Mientras más grande el costo así es mayor No es tanto, digamos Las aeronaves hay aeronaves que valen mucho más pero... Pero sí, ese es el costo aproximado Bueno, el día sábado, ese día ¿A qué hora más o menos? Arranca a las 14 horas y termina en las primeras horas de la noche desde 14 en adelante hasta que se hace de noche Es muy bonito al atardecer al anochecer ver los globos inflándose porque bueno se ven muchos colores es realmente les va a encantar va a ser un espectáculo agradable Sí, el contraste si te toca un atardecer medio anaranjado con los globos Sí, sería para buenas fotos La vista que hay desde el aeroclub es muy buena Ojalá tener que decirle al huevo que saque fotos ahí Sí Sí, va a estar seguro seguramente Bueno, esperemos que te quiero preguntar de otro tema que no tiene nada que ver con esto los otros días la noticia vino desde San Luis con un accidente de un avión de la Fuerza Aérea Un A4, sí ¿Qué pudo haber pasado? Hablan de que hubo una ingestión una ingestión un pájaro se metió en la toma de aire de la turbina y lamentablemente eso al ingresar hay una una cantidad de álabes de una rueda que tiene álabes que giran a una gran velocidad y si eso es impactado por un bicho como un pájaro si se rompe alguno de esos álabes va para atrás y va rompiendo todo y esos aviones necesitan toda la potencia para poder despegar vuelan nada más que con el motor las alas ayudan bastante poco así es que si no tiene toda la potencia lógicamente el piloto tiene que abortar el despegue y eso fue lo que sucedió lo que pasa es que al estar en el piso abortó aparentemente quiso eyectarse y no tenía la altura suficiente y bueno lamentablemente falleció pero era un avión con un sistema para eyectarse si, si todo ese tipo de aviones tienen ese sistema porque te vuelvo a repetir no vuelan si no tienen un motor el ala es muy pequeña y el peso es muy grande de la aeronave en consecuencia no planean como en el caso de un avión de pasajeros por ejemplo puede planear sin ningún problema pero esos aviones no Patricia vamos a seguir lo que estaba pensando que el aeroclub tiene en estos momentos diferentes espectáculos que han atraído mucho a la familia en este último tiempo es un paseo más para si, ya lo creo nos costó mucho salir de la pandemia donde no nos permitían abrir las puertas así es que estamos tratando de recuperarnos dando algún tipo de espectáculo que le agrade a la gente bueno el aeropuerto de San Juan si se llega a lo que se está hablando de regular el sistema aéreo y empiezan a llegar aerolíneas como puede ser Playboy ¿tiene capacidad operativa para aviones que vengan en corto tiempo de diferencia uno con otro? si está en este momento la mitad del aeropuerto nuevo construido falta la otra mitad que están trabajando una vez que esté construida la otra parte si ya va a haber capacidad para más aerolíneas por ahora va a ser un poquito complicado ¿cuánto sería el número para trabajar cómodo de aviones que pueden llegar por día? tres ¿tres nada más? tres nada más así que ya estamos casi en el algunos días en el límite sí, sí en el límite está bien sí, sí correcto gracias igual te fijo